Para llegar a Edimburgo tomamos un tren desde York, compramos con anticipación los boletos en internet en la página de Rail Europe, en la descripción te dejaremos el enlace a nuestro video de cómo viajar en tren por Europa por si deseas mayor información. Llegamos a la estación de trenes Waverly y como necesitábamos un hotel céntrico para poder desplazarnos fácilmente en la ciudad, elegimos el Hop by Premier Inn Edinburgh City Center, ubicado a tan solo 10 minutos caminando de la estación de trenes. Las habitaciones son demasiado pequeñas, sin embargo es una excelente opción de alojamiento por su ubicación, calidad y precio. Y no vayas a olvidar traer contigo un adaptador de corriente eléctrica especial para Reino Unido. Además por 5 libras por persona puedes comprar un desayuno continental, que no es precisamente el más abundante o variado que uno quisiera, pero es suficiente para recargar energía por las mañanas. Antes de recorrer la ciudad te recomendamos ampliamente adquirir el Explorer Pass y vas a estar varios días en Escocia. Es un pase turístico de 5 o 14 días que te puede ayudar a ahorrar varias libras en tu visita. Con tan solo visitar el Castillo de Edimburgo y el Castillo de Stirling habrás gastado menos a que si compraras las entradas por separado. A partir de ahí las siguientes atracciones te saldrían gratis. Visita la página oficial para consultar las atracciones incluidas y los precios vigentes. Durante el invierno podrías comprar tu Explorer Pass con algún descuento. Nuestro recorrido por Edimburgo lo iniciamos en la calle Princes conociendo el Monumento Scott, que con sus 61 metros de altura destaca en el centro de la ciudad. Es una construcción de estilo gótico que se erigió en honor al escritor escocés Sir Walter Scott, uno de los escritores más admirados en el país. La calle Princes separa prácticamente la ciudad nueva de la ciudad vieja de Edimburgo. Nosotros decidimos ir a recorrer la parte vieja de la ciudad. Iniciamos recorriendo la Royal Mile. La Royal Mile es una de las calles turísticas más importantes de Edimburgo y de extremo a extremo mide exactamente una milla. En uno de los extremos se encuentra el Palacio de Holyrood House, en el otro el impresionante Castillo de Edimburgo. La principal atracción en Edimburgo es visitar su castillo. Para conocer el Castillo de Edimburgo te recomendamos visitarlo temprano, ya que al ser la atracción turística más popular en Edimburgo habrá cada vez más gente en el transcurso del día. Si quieres conocer los horarios y tarifas vigentes visita su página oficial. Nosotros decidimos comprar previamente el Explorer Pass. Si quieres comprar la audioguía consíguela en la entrada del castillo. El Castillo de Edimburgo ubicado en la cima de la colina Castle Hill es sin duda la edificación más importante de Edimburgo y una de las fortalezas militares más emblemáticas de Escocia. Dentro del castillo te encontrarás con muchas joyas históricas, como la Capilla de Santa Margarita, el edificio más antiguo de Edimburgo, construido en memoria de la madre de David I. Al salir de la capilla te encontrarás con el poderoso Mons Mech. Esta es el arma medieval más famosa. Este gran cañón de 6 toneladas de peso fue utilizado en la guerra contra los ingleses durante el reinado de Jacobo II de Escocia. Fue capaz de disparar rocas de piedra de 150 kilos a una distancia de poco más de 3 kilómetros. Y por supuesto no te puedes perder, conocer y mirar por tus propios ojos la piedra del destino, que hoy día significa la recuperación del orgullo nacional de Escocia. Dentro del edificio que resguarda los honores de Escocia está prohibido grabar o tomar fotografías, pero debes saber que además de poder conocer las joyas de la corona podrás admirar la piedra del destino, un símbolo muy valioso para Escocia que representa la identidad histórica del pueblo escocés. Sobre esta piedra se coronaba los reyes escoceses, y fue en el año de 1996 que finalmente regresó a Edimburgo después de haber sido robada por los ingleses y haber permanecido en Londres 700 años. También podrás recorrer las prisiones del castillo y conocer cómo era la vida desafortunada de los prisioneros que llegaban a este lugar. A la una en punto este cañón cobra vida. Antes de despedirnos del castillo decidimos visitar el Museo Nacional de Guerra, donde podrás aprender un poco de la historia bélica del país. Al otro extremo de la Royal Mile se encuentra el Palacio de Holyrood House, residencia de la inolvidable María Estuardo desde el año 1561 hasta 1567. Este impresionante palacio es la residencia oficial de la reina de Inglaterra en Escocia. Por razones de seguridad no se permite grabar adentro del Palacio Holyrood House, sin embargo es un imprescindible en tu visita a Edimburgo. No dudes en venir a visitar el Palacio de Holyrood, aunque la entrada no la cubre el Explorer Pass, vale totalmente la pena descubrir la historia mientras recorres los impresionantes salones del palacio. Además a un costado del palacio podrás caminar entre las hermosas ruinas de la abadía. Desde el año de 1707 los escoceses estaban unidos con Inglaterra en un único parlamento londinense. No fue sino hasta el año de 1999 que nace el parlamento escocés. El nuevo edificio del parlamento escocés se inauguró el 7 de septiembre del año 2004. El nuevo edificio del parlamento escocés representa la recuperación del poder legislativo para el pueblo escocés. Algunas personas no estaban contentas con la construcción de este parlamento tan moderno, ya que desencaja un poco de la arquitectura medieval del lugar. Sobre la misma calle Royal Mail te puedes encontrar con el Museo de Edimburgo. Y durante el camino podrías encontrarte con alguna locación de Outlander. Si eres fan de Outlander no dudes en venir a Edimburgo a buscar alguna de las locaciones de la serie. Estamos en donde es la imprenta de Jamie a la temporada número 3. Aquí es donde se reencuentra Jamie con Claire después de 20 años de no verse. Música Otro imperdible que tienes que hacer aquí en Edimburgo si eres fan de la serie Outlander es venir a la joyería Hamilton & Young, aquí podrás encontrar souvenirs de la serie. Además de la joyería de Outlander podrás encontrar una amplia variedad de joyas originales a buenos precios. Si tienen la oportunidad de venir a Edimburgo no duden en entrar a su catedral, es muy hermosa por dentro. Para muchas personas la calle Victoria es la más bonita de Edimburgo. En Edimburgo cualquier calle es bonita, pero esta es un poco más pintoresca y colorida, por lo que bien vale la pena recorrerla. Bobby es el símbolo de la fidelidad más importante aquí en Edimburgo. Si tienen la oportunidad de venir, vengan y tóquenle su nariz que es de buena suerte. Bobby es el perro más famoso de Edimburgo. Según cuenta la leyenda, cuando su dueño John Gray murió y fue enterrado en el cementerio, Bobby no se separó de su tumba hasta 14 años más tarde cuando falleció. No dudes en pasar a visitar el cementerio de Greyfriars y buscar la tumba de Bobby John Gray. Sobre la Royal Mile nos encontramos con la tienda Glen Eagles of Scotland, una tienda muy grande con muchísimos souvenirs originales de Escocia. Si te quieres regresar con un lindo recuerdo a casa, sin duda aquí lo vas a encontrar. Y como bien sabes, Escocia es reconocido por su whisky, por lo que recorriendo las calles te vas a encontrar con muchas opciones para comprar alguno, que por cierto nos comentaron que el whisky de Malta es el de mejor calidad. Te queremos recomendar una cafetería muy rica que se llama Coro de Chocolate Café. Si te la encuentras en tu camino no dudes en entrar a probar alguno de sus postres o chocolates. Están muy ricos. Coro de Chocolate Café Al final de la calle Princess se encuentra Calton Hill. Calton Hill está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además de disfrutar de hermosas vistas panorámicas de la ciudad, podrás admirar algunos monumentos muy interesantes. En este lugar destaca el Monumento Nacional, un intento de réplica un tanto fallido del famoso Partenón de Atenas, realizado en homenaje a los soldados caídos durante las guerras napoleónicas. Si tienes tiempo visita el cementerio de Calton Hill o algún otro que te llame la atención. Suena un poco extraño esta recomendación, pero la verdad que tienen cierto encanto que vale la pena visitarlos. Nuestro viaje a esta linda ciudad terminaba y debíamos elegir cómo irnos hacia el aeropuerto. Una opción es el tram. Te sugerimos que consultes su página oficial para obtener mayor información, ya que manejan varios tipos de boletos para transportarte en la ciudad y algunos de ellos requieren ser validados dentro de la siguiente media hora desde su compra. También venden boletos específicos para ir hacia el aeropuerto. El precio sencillo hacia el aeropuerto es de 6 libras por persona. Sin embargo, la opción que nosotros elegimos se encuentra a la salida de la estación de trenes Waverly justo detrás de los autobuses turísticos, que por cierto ya no tuvimos tiempo de tomar alguno. Ahí se encuentra el autobús Air Link 100. El boleto sencillo para ir al aeropuerto cuesta solo 4 libras con 50 centavos. Los autobuses son cómodos, cuentan con espacio suficiente para tus maletas y hay salidas cada 10 minutos. Si cuentas con efectivo, puedes pagarle directamente al chofer. Edimburgo, además de ser una ciudad sumamente bella que vale la pena recorrer con calma, es perfecta para hacer escala y conocer algunos de los lugares imprescindibles de Escocia. Si tienes tiempo, te recomendamos visitar Stirling, una ciudad medieval muy bella que fue clave en la lucha de la independencia del pueblo escocés. También podrás conocer un poco de las hermosas tierras altas de Escocia en algún tour. Si quieres ver los videos de nuestro recorrido por estos lugares, te dejaremos el enlace en la descripción. Ven y enamórate de Escocia. Esperamos que te haya gustado nuestro video de Edimburgo. Te esperamos en nuestro próximo destino.